Bienvenidos al módulo de herramientas de intervención desde las terapias contextuales o terapias de tercera generación. Este es un módulo del curso de intervención clínica en los trastornos de ansiedad. Y el día de hoy tendremos la presentación del curso, la presentación de los temas también y del sistema de evaluación para que ustedes puedan saber con claridad qué es lo que estará incluido en esta asignatura. A lo largo de la historia de las prácticas psicoterapéuticas han habido distintos momentos, distintas olas de corrientes terapéuticas que han marcado una dinámica y un desarrollo de la práctica de la psicoterapia. Una primera ola de ellas fueron todas las corrientes conductuales que se centraron en la modificación de la conducta humana. Luego vinieron las corrientes cognitivo-conductuales que incluyeron el elemento cognitivo, el elemento de los pensamientos y cómo las cogniciones podían tener un influjo sobre la conducta. Y hoy en día tenemos lo que se llama las terapias de tercera generación que han agregado una mirada más contextual a las realidades. Han trascendido el modelo cognitivo clásico de solo ver la conducta como una explicación entre diferentes relaciones de cogniciones, emociones y conductas para poder ampliar un poco la perspectiva y entender de qué manera las diferentes conductas humanas se dan en contextos específicos. A través de estas nuevas terapias hemos también incluido algunos criterios de aceptación, algunos criterios de orientación distintos que pueden ser un complemento bien importante para el desarrollo terapéutico y la práctica de cada uno de nosotros. Entre estas corrientes se destacan las que relacionan distintos aspectos acerca del mindfulness, las terapias de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual y también algunas aproximaciones adicionales como por ejemplo las que pueden venir de la psicología positiva o incluso algunas terapias más específicas con protocolos para algunos trastornos en particular como puede ser la terapia MDR en el caso de los trastornos de estrés postraumático. Veremos qué aportan estas terapias a la comprensión y el tratamiento de la ansiedad y cuál es la efectividad que tienen para poder trabajarla. A través de este curso se busca que el participante pueda tener una visión general del aporte que tienen estas diferentes propuestas terapéuticas y corrientes y que además se pueda llevar aspectos prácticos y que pueda aplicar en su práctica privada. La competencia que se espera lograr al finalizar este curso es la siguiente. Se espera que el participante pueda comprender el aporte de las terapias de tercera generación en la intervención de los trastornos de ansiedad y que pueda incorporar las técnicas y herramientas propias de estas terapias en su abordaje de las dificultades relacionadas a estos trastornos. El desarrollo de los temas a lo largo de este módulo se va a dar de la siguiente manera. La primera semana veremos los aportes de las terapias contextuales al tratamiento de la ansiedad y en ese sentido vamos a distinguir de qué manera observan las dificultades de la ansiedad desde una perspectiva distinta estas diferentes terapias y propuestas desde las corrientes de psicología positiva y desde las terapias relacionadas a mindfulness. En la segunda semana entraremos a las herramientas desde las terapias contextuales y en este caso hemos querido distinguir algunos aportes desde la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de dialéctica conductual y también la terapia MDR y otras propuestas adicionales que pueden enriquecer nuestra comprensión y nuestras herramientas. La evaluación de este módulo es permanente y verifique el logro de la competencia y los contenidos que se van a impartir en el módulo. La escala de calificación es del 0 al 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. La evaluación se reparte de la siguiente manera. Tenemos un criterio de evaluación teórica y un criterio de evaluación práctica. Dentro de la evaluación teórica se contará con un foro formativo que tiene un peso del 10% de la nota y con dos evaluaciones, una de los contenidos de la semana 1 y la segunda de los contenidos de la semana 2 que tienen el peso de 15 y 25% respectivamente. Como parte del criterio de evaluación práctica tendremos un producto académico colaborativo que se va a realizar en grupos de tres integrantes que les va a permitir integrar elementos teóricos revisados en las dos semanas a través de un ejercicio práctico y de aplicación. Este se entregará el día sábado de la semana 2. La calificación final del módulo se compone de la siguiente manera. 50% del peso de la nota corresponde a la evaluación teórica y el otro 50% a la evaluación práctica. Finalmente una pregunta motivadora que nos lleva a preguntarnos lo mismo que de alguna manera están tratando de resolver las terapias contextuales. Si la ansiedad no se resolviese tan solo cambiando los pensamientos y regulando las emociones, ¿qué otra cosa podríamos hacer para que el paciente pueda tener una relación diferente con sus síntomas y con sus dificultades? Muchas gracias por su atención y esperamos que este curso satisfaga sus expectativas y los ayude a poder abordar los problemas y dificultades propios de la ansiedad desde una perspectiva distinta, renovada y informada en la investigación y la práctica psicoterapéutica actual.